Bienvenidos, un gusto saludarles. Es la jornada de día viernes y nosotros ya comenzamos a revisar el quehacer informativo de las últimas horas. Estos son titulares de la presente edición. Autoridades regionales analizaron las cifras del plan de seguridad stop impulsado por carabineros. Plan Ñuble también fue sacado a la palestra. Se continúan las reuniones de coordinación para las presentaciones que debiera realizar el gobierno. Segunda Feria Anual de la Salud se realiza por parte de los estamentos municipales en el Día Mundial de la Alimentación. Diputado Frank Sauerban presenta proyecto para disminuir tiempos en los pagos de licencias, limitándolos a 30 días. Muy bien, partimos de inmediato. Una reunión sostuvo en las últimas horas la gobernadora del Diggillín, Paola Becker, para referirse un poco al balance que ha entregado la aplicación en Chillán del plan Stop, un plan antidelincuencial implementado por carabineros de Chile. En la ocasión, la representante del gobierno se refirió a las estadísticas y habló obviamente del compromiso que hay por mantener lo que es la sensación de seguridad en la población. Bueno, efectivamente las cifras son auspiciosas, pero también tenemos que trabajar en la percepción de la gente. La percepción de la gente todavía sigue siendo inseguridad y tranquilidad. Por lo tanto, vamos a redoblar los esfuerzos para que esa percepción baje y difundir más también lo que se está haciendo con las propias policías que han dicho sea paso y el carabinero nos demostró con cifra efectivamente que los índices delictuales han bajado porque también han aumentado las detenciones, que eso es muy importante. Y han sido efectivos los programas de prevención, tanto las rondas, las fiscalizaciones y todos los operativos que hemos tenido también en difusión del terreno en las distintas provincias y las comunas han dado su efecto, pero aún así tenemos que seguir trabajando para que la comunidad sienta que ese avance se note en la tranquilidad que ellos viven en el día a día. Hicimos bastante análisis, también obviamente nosotros también como autoridades tenemos que apoyar más la función del carabinero y eso también nos ha pedido el presidente Piñera. Que estuviéramos más en la calle, en contacto con la gente, haciendo una alianza también con las juntas de vecinos, la organización funcional y territorial, las autoridades comunales que tienen mucho que decir, por ejemplo, las fiscalizaciones, por ejemplo, la regularización de los espacios públicos, también tenemos que hacer alianza con ellos y también obviamente nos tenemos que sentar a trabajar más de la mano también con las autoridades comunales. La seguridad es responsabilidad de todos. Con una serie de reuniones han continuado efectuando durante el transcurso de las últimas horas las sesiones entre el gobierno regional para llevar adelante la implementación del Plan Ñuble, iniciativa que debiera ser dada a conocer durante el transcurso de las próximas jornadas por representantes, en este caso, de la institucionalidad, vale decir, del gobierno regional. En las últimas horas, Renan Cabezas entregó algunos antecedentes sobre el particular. Estos comités son de un carácter informativo, de cómo va el proceso, de la instalación, el trabajo que se está haciendo, se intercambian algunas iniciativas, algunas propuestas, parte de los partidos, pero en general es una muy buena práctica que hemos estado instalando y hemos tratado de asegurar de que se realicen todos los fines de la semana, pero el grande rasgo es una reunión de coordinación y la cual hoy día mayor información no dimos, sino que contamos un poco lo que fue la visita de la ministra Pérez, dentro del carácter que se marcó esa visita y el trabajo que se está haciendo desde la Intendencia y sobre todo el tema que sí se abordó bastante fue el estado de avance, el Plan Ñuble y los tiempos y los plazos que estábamos, así que eso también se compartió con los partidos y fue una reunión bastante buena, ejecutida como todos los días viernes. Claro, el Plan Ñuble ya está en una etapa bastante avanzada, está en una etapa, se está elaborando ya un borrador del Plan Ñuble, esta propuesta tiene que ser además ahora realizada por todos, se hacen reuniones bilaterales entre el Intendente y los Eremis, ya han hecho tres reuniones, vamos a ver las últimas reuniones para ir cerrando las carteras y en la propuesta se presenta el Presidente, y el Presidente es el que ya define, le da la formalidad de que vamos al Plan Ñuble y una vez que esa formalidad esté hecha se va a hacer el anuncio comunicacional y la bajada con la comunidad de contar. Hay grandes raras con más que expectativas, el Plan Ñuble va a ser la hoja de ruta de la región, o sea, más allá de proyectos concretos es para dónde vamos, dónde va a ir la inversión sectorial, para dónde va a ir la inversión del gobierno regional, cuáles son las grandes necesidades, ya tenemos claras las necesidades, y más que todo es para dónde vamos a estar, qué temas vamos a estar solucionando y de qué manera vamos a estar abordando esas problemáticas. Bien, buena comunicación con los presidentes, con los parlamentarios, en realidad ha sido bastante todo tranquilo, y además yo creo que aquí ha sido clave también la disposición que han tenido también con el proceso de instalación, o sea, una muy buena disposición a conversar, claramente siempre van a haber algunas diferencias, pero lo importante es que aquí se ha construido un trabajo serio, y un trabajo pensando en la comunidad y no solamente en temas particulares. Sí, de hecho hemos avanzado bastante respecto a los nombramientos, y en ese sentido el intendente informó en el comité de hoy día cómo iba ese estado de avance, hay algunos que están en definición todavía algunos servicios, pero la mayoría de los servicios están con su nombramiento al día, y son muy pocos los servicios que están con su rogancia. Ámbitos de la salud son importantes y analizados por las autoridades, entre ellos el de la alimentación. ¿Cómo nos alimentamos los chilenos? ¿Cuál es la patología, las principales complicaciones y los problemas gubernamentales que entrelazan la preocupación ministerial? Conocemos la siguiente nota. Bueno, esta feria es la segunda feria anual que nosotros realizamos como Dirección de Salud Municipal, y en esta oportunidad conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el día 16 de octubre. Este año la Organización Mundial de la Salud tiene como lema nuestras acciones son nuestro futuro, y nos insta a preocuparnos un poco más de nuestra alimentación, a no desperdiciar la comida, a producir más con menos, a adoptar una dieta más saludable y sostenida, y defender el hambre cero en Chile y el mundo. Esta feria se va a desarrollar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y estamos invitando a toda la gente, las invitamos a través de redes sociales, a través de nuestro Cefam, a que participen de esta feria, que es una muestra también de las prestaciones que nosotros realizamos, como Centros de Salud Familiar, y si quieren venir a tomarse la presión, a recibir educaciones, pueden venir y asistir. Participan todos los Cefam de la comuna, incluido también el Cefam Violeta Parra, nuestro Cefam en Isabel Riquelme, el San Ramón Nonato, Quinchamalí, los volcanes, el Sol de Oriente, y el Ultra Estación. Es una pregunta que generalmente todos ya sabemos, obviamente los alimentos que menos deberíamos consumir son aquellos que son altos en calorías, y para eso nos ayuda mucho la ley 20.606, que es de etiquetado nutricional, que nos muestra claramente dentro de los envases todos los alimentos que vienen procesados, aquellos que no debemos consumir, con los sellos, que son los sellos negros, de alto en calorías, alto en sodio, alto en azúcar principalmente. Y obviamente aprovechar la temporada que nos viene ahora, de primavera a verano, aprovechar todo lo que tenemos, y nuestra comuna es tan maravillosa, que nos entrega mucha variedad de frutas y verduras, tenemos muchas legumbres también, y todo lo que son los alimentos del mar, pescados, etc. Que son los alimentos que son más saludables, y los que son menos consumidos. Y una representación de la Universidad Adventista de Chile, que a propósito ha tenido bastantes actividades hace muy poco, con su reciente aniversario, se ha implementado con una interesante competencia de vólibor. Una representación de ellos hará honor a Ñuble, durante una competencia, y se medirá con los símiles de Laja. Bueno, estamos acá para darle énfasis al tema de las finales de la Liga Regional de Cabrero Laja, en la cual participan equipos de acá de la zona de Ñuble, Universidad Adventista, en Dama y Varones clasificó a las finales, la Universidad del Bío Bío en Dama y Varones, y el Club Ñuble Vólebol, también, en Varones. Ambos clubes están participando en esta liga, desde el año pasado. Bueno, felicitarlos porque están en esta fase. Las finales van a ser el día domingo 21, en la ciudad de Laja, en dos gimnasios, uno de Dama y otro de Varones. El campeón de esta liga, se le va a cancelar la mitad de la inscripción de la Liga Nacional A3, que sería como la tercera división del vólebol chileno. Y bueno, esperar que la jornada sea toda un éxito allá y de lo mejor a estos equipos. ¿Cómo ha sido un poco la competencia, el nivel específicamente? El nivel lo destaco por... Ha sido bueno y destaco también el esfuerzo de los equipos por estar viajando a Cabrero y a Laja. Claro, es que hay una liga que es el Liga Sur de Vólebol. La idea de esto es formar la Asociación de Vólebol Cabrero-Laja. Ese es el fin y también para poder un poco profesionalizar un poco más esto, a nivel de asociación y de federación. Y bueno, agradecer también al profesor Andy, que siempre está apoyando ahí con la Universidad Adventista. A veces, como solicitamos los gimnasios municipales de Cabrero, de Laja, no siempre están disponibles por el evento o por algún otro motivo. Y siempre está la opción de trabajar con el profesor ahí en la Universidad Adventista sin pedir nada de arriendo, sino que estar ahí a disposición. Y se agradece eso. Comentar un poco la experiencia de nosotros como Universidad dentro de la participación en esta liga de Vólebol ha sido súper importante para nuestros alumnos poder participar de este evento. Ya el segundo año que podemos participar ha sido un crecimiento significativo para ellos tener estas experiencias deportivas tanto en la parte personal, en su desarrollo personal y también como desarrollo en el equipo ya deportivo. Siempre es bueno estar pudiendo participar y competir en distintas instancias. Así que creemos que ha sido un muy buen aporte de esta liga Cabrero Laja que se ha desarrollado durante todo este año. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¡Gracias!